Este sábado tenemos una cita con vos en el Teatro Colón de Mar del Plata. Recorreremos juntos sus espacios detrás del escenario. Y además, Fernando Pérez Catán con una receta nutritiva. Susana presenta la moda para los 15, Anaí Ramos y los estilos de la danza de hoy. Y el grupo Arcisnova nos trae novedades de su presentación en España. Acordate, este sábado vamos al teatro.